Otros temas aquí en la ciudad de León, le informamos que los directivos de la cooperativa Acremex decidieron alevosamente dejar encerrados desde la tarde de antier a cuatro miembros del movimiento de socios defraudados que están pidiendo la cabeza de la presidenta del consejo de administración. Duraron prácticamente toda la noche del lunes al martes, ayer todo el día porque no acudieron a trabajar el personal de Acremex y esta noche también apenas fueron liberados hace un rato, el día de ayer por la mañana, tres hombres y una mujer, el día de antier, perdón, decidieron quedarse en el interior del lugar. El personal de la cooperativa determinó dejarlos encerrados sin derecho ni siquiera a usar un sanitario, por lo que antes de cerrarlos, el movimiento de defraudados quienes permanecían afuera lograron ingresar un baño portátil mientras que se quedaron algunos de ellos también haciendo guardia afuera de la sucursal durante toda la jornada. Este martes, en todo el día no llegó ningún trabajador de la matriz, los cuatro adultos, las cuatro personas que permanecieron en el interior tuvieron que comer los alimentos que les pasaban sus compañeros por rendijas auténticamente en las puertas de cristal del lugar. Uno de los líderes del movimiento, Enrique Alba, responsabilizó a los directivos de Acremex por cualquier incidencia que pudiera ocurrirle a alguno de los manifestantes. Estas fueron sus palabras. Porque no puede ser posible que el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia haya autorizado que no se presenten los directivos, no se presenten el personal administrativo en la matriz y hacemos responsable a la Presidenta del Consejo y a la Presidenta del Consejo de Vigilancia de lo que pueda acarrearles en su salud a la compañera y a los compañeros. El abogado Enrique Alba dijo que no caerán en este tipo de provocaciones, pero que no se moverán un ápice de su demanda, que le sean devueltos la totalidad de los ahorros a los más de 30 mil, 33 mil para ser exactos socios defraudados. Esto agregó. Vamos a permanecer de manera indefinida en esta sucursal, en esta matriz, exigiendo sin duda alguna la separación, la renuncia inmediata de la Presidenta del Consejo de Administración y de la Presidenta del Consejo de Vigilancia. No tienen el menor sentido de responsabilidad, no tienen el menor sentido de humildad y de humanidad. Bueno, ya hoy por la mañana al parecer fueron abiertas las puertas de las oficinas centrales de Acremex, sin embargo los cuatro socios que tienen ahí desde el lunes decidieron mantenerse en protesta, se niegan a salir en refuerzo a este reclamo de devolución de sus ahorros.